Mi hermana Mireia Ríos, bienvenida, bienvenida a este programa, Sábados de Gloria entre nos, verdaderamente bienvenida a usted, su esposo también, nuestro hermano Javier Muñiz, verdad, Dios le bendiga también, aleluya, a su familia, a sus hijos que aquí le acompañan, bienvenidos a este programa, verdaderamente es un placer hermano, hermana, para nosotros tenerla aquí, amén, originaria de Torreón, Coahuila, Torreón, Coahuila, pero ahorita radica en Durango, Lerdo, Durango, Lerdo, Durango, pero en muy poco tiempo la vamos a hacer regia, amén, ya está el trámite, verdad, ya está el trámite para estar aquí en Monterrey, en Monterrey, bueno, pues aquí cerquita, verdad, qué bendición hermana tenerla acá, un gozo que estén aquí con nosotros, compartiendo un poquito, y bueno, yo quisiera hermana, como comenzamos cada programa también, que nos contara así un poquito, quién es Mireia Ríos, Mireia Ríos, hermano, es una mujer agradecida con Dios, Mireia Ríos es una mujer que sin Dios no es nada, yo soy un instrumento en servicio, en manos del Señor. ¿Cómo comenzó hermana su ministerio, cómo comenzó usted a servirle al Señor, a trabajar para la obra de Dios? A la edad de cinco años, hermano, yo pertenecía a la iglesia de Asambleas de Dios en México, había una sede en Torreón, Coahuila, y yo estaba en el coro de niños, y estaba cantando las casitas de las montañas, y un día me escuchó la pastora y me agarró y me dijo, venga para acá, yo era una niña muy penosa, muy, muy penosa, yo no podía estar cantando en una congregación porque lloraba de los nervios y nada más escuchaban las maracas, ahí los pies, temblando, temblando, porque el miedo se había apoderado tan fuerte de mí, y recuerdo que una ocasión, a los cinco años, estuve en un culto infantil de niños, que ahorita que usted me estaba mencionando, que tienen un programa especial para niños, hermano, es una bendición, porque cuando uno aporta para nuestras generaciones, el abrir camino y brecha, para instruir al niño en su camino, le puedo asegurar, y aquí es un vivo ejemplo que uno no se va a apartar del Señor, no se va a apartar, y ustedes están haciendo una labor titánica, porque ahora las generaciones son más difíciles que las pasadas, correcto, los niños de antes, como nosotros éramos unos niños más tranquilitos, y ahorita están, decía alguien, a nosotros los dejaban sentados en una silla, tres horas, bueno, va a decir mi papá, pues a ti, no, pero a los niños de antes los dejaba sentados en una silla, hermano, y ahí podían estar dos, tres horas, pero a los de ahora, cinco minutos, hermano, sentarlos en una silla, es un récord, entonces usted comenzó a los cinco años, a los cinco años, yo entregué mi vida a Cristo, en un culto infantil de niños, con un payasito llamado Efraín, Él nos hizo a todos la invitación, toda la iglesia salió, porque cayó un avivamiento tan fuerte en ese lugar, que los niños estábamos quebrantados, llorando, a grito abierto, escucharon a los que estaban en la iglesia, salieron todos, a ver qué estaba ocurriendo con los niños, todos estábamos aceptando a Cristo en nuestro corazón, y estábamos quebrantados por el poder de Dios. En un culto de niños. En un culto de niños, amén. Y desde ahí empezó, pues, su ministerio, hermana. Empecé a cantarle al Señor, me acuerdo, hermano, que lo he platicado de repente, mi abuelita, que ya partió hace años con Dios, con Él, ella me ayudó mucho, mi mamá, también me impulsaban a cantar en los eventos que había en la congregación, que nosotros estábamos yendo a casa del Rey, con el pastor Samuel Ruiz, que Dios ya lo recogió, y un hombre que amamos mucho, que amábamos mucho. Y en esa iglesia, hermano, yo de repente me decía, mi abuelita, cante, mija, y yo, no, porque me daba miedo ver a la gente. El pánico escénico. El pánico escénico. Y sabe que antes teníamos muchas carencias, pero era una niña feliz. Y me dijo mi abuelita, si canta, mija, la salida, le voy a dar unos tres pesitos para que se compre unos chorros. ¡Ande, hermano! No me decía dos veces. Yo me programaba toda la semana, elegía un canto, agarraba mi pista, porque yo recuerdo que desde niña yo tenía una cajita con los cassettes y una grabadorcita que me había regalado mi abuelita, y yo ahí ponía con la grabadora los cassettes, y mi mamá, y todos me impulsaban ahí, y yo cantaba en la iglesia. Y yo una anécdota muy especial, que estaba cantando en una ocasión, el Día de las Madres, y estaba yo, mami, tú eras mami. Agarra, agarra llorando. No, 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 yo no podía, porque ese día la iglesia se había llenado. Entonces yo estaba, ah, no, no puedo. Y no terminé el canto, lo terminé llorando. Y todos, ay, qué hermosa es su mami. No, hombre, ¿cuál mami? Yo estaba con el terror escénico. Y cuando ya pasó esto, hermano, yo ya no quise volver a cantar. Dios rompe eso, porque estaba en un concierto en Torreón, Coahuila, en un teatro llamado M. Alvarado, Teatro M. Alvarado, y estaba tras bambalinas. Estaba el teatro más de mil personas, y habían entrado de más. Estaban sentados mucha gente en las escaleras, porque ya no cabían. Habían hecho filas, y ya entraron, y yo estaba, y estaban los músicos en vivo, y estaban, pan, tarán, tarán, tan, tarán. Era un intro que yo iba a tener antes de entrar. Y yo tenía que entrar con un solo de voz, y yo veía, y yo decía, no puedo. No puedo, no puedo, porque yo me dio el terror de niña, y cuando yo abro y veo toda esa gente, dije, no, no voy a poder. ¿Pero qué edad tenían para ese entonces? Ya tenía como unos 23 años. Y empieza eso, ese miedo, y yo estaba con el micrófono así como estoy ahorita, y estaba todo cerrado, y empezó a abrirse las cortinas, y se vieron los músicos, y tan, tarán. Y el micrófono así. Y yo estaba así. ¿Sabe qué? Dije, señor, yo no quiero cantarte así, yo quiero cantarte con libertad. Y le dije, si yo paso, y el miedo no se ha ido, yo no vuelvo a cantar, porque no soy libre. Yo no puedo cantar con un temor, yo quiero ser libre, padre. Y dije, y si tú me lo quitas, yo sigo, señor. Pues empieza, tan, tarán, y yo empiezo. Aquí estoy, señor, para cantar, con todo el corazón lleno de paz. Aquí estoy, ya. Y empiezo a cantar, y el miedo de los pies a la cabeza sale así. Y empieza la canción para otro, y empiezo a cantar, cuando siento, hermano, que se va ese miedo. Dije, ¿ahora es cuándo? Soy libre. Del miedo. Del temor. Del temor. Y Dios me puso a cantar con una libertad, porque dice el señor, en su palabra, no a nosotros, señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, no es para exhibirnos nosotros, es para darle la honra, y eso tenemos que entenderlo, por eso a veces viene el temor a nuestra vida. Así es, así es. Porque pensamos, y si quedo mal, y si hago esto, y si hago el otro. No. El señor pone el querer como el hacer, el señor te pone en tu boca, y el señor ya dispuso, ya el futuro ya está hecho. Amén. Y luego mucha gente no entiende, porque ve de repente que uno está cantando, y dice, ay, mira cómo se mueve, ay, mira. Pero no saben que uno está en su expresión corporal, o sea, completamente alabando, alabando al señor. Amén. Bueno, hermana Mireia, a los 24, 25 años, comenzó nuevamente a cantar. Pues tengo, le digo desde niña. Sí, 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 pero libremente. Bueno, libre sin temor, porque yo estaba, pues se puede decir que un poco, era una cuestión, hermano, que no sé cómo expresarla, porque solamente quiero decir que Cristo vino a dar libertad al cautivo. Amén. Cuando uno vive atado bajo el yugo de esclavitud del diablo, uno quiere a veces dar la alabanza al señor y es difícil. Yo aprendí en ese proceso, porque yo tenía que estar cantando con la persona que yo estaba, me manipulaba tanto que él explotaba el ministerio y sacaba ganancias y son ganancias deshonestas delante de Dios, porque usted sabe que cuando uno alaba al señor, no podemos cobrar el hecho de dame y te doy de mí. Sí, sí, sí. El señor pone el querer como el hacer en los corazones y el señor paga bien. Amén. Entonces, este hombre... ¿Esta persona vendría a ser su productor, su manager, algo así? Sí, sí. Era mi pareja en ese tiempo y él era mi productor, mi manager, todo. Entonces, este hombre sacó tanto y tanto del ministerio que yo aprendí, hermano, en ese proceso que era un gemido indecible. Yo aprendí porque salía de adentro de mi estómago el dolor tan grande, me acuerdo, que yo estaba hincada y yo gritaba al señor que me ayudara. Yo me quise quitar la vida en dos ocasiones porque yo no soportaba ya esa situación. Uno, uno cae en tantas cosas fuertes y yo le gritaba al señor, el gemido salía sin sonido alguno. Yo solamente recuerdo que abría mi boca y no salía el sonido, pero yo estaba gritando dentro de mí y llorándole al señor pero sin nada de ruido y le decía al señor con ese gemido ayúdame, ya no puedo más. Agarré el carro que tenía, estaba lloviendo en esa ocasión y me fui a todo lo que daba y yo quería estamparme con cualquier carro para allá, ya, ya no quería existir y en eso el señor habla a mi corazón y me dijo mire ya, te amo. Cuando yo escucho eso, detengo el carro, me freno en un terreno baldío, me bajo, estaba, era un sembradío y yo me bajo, estaba todo mojado el lodo, me hinco en el lodo hermano, la lluvia caía en mi cabeza y yo le dije señor aquí estoy, quítame la vida, ya no puedo y si tú vas a hacer algo señor, hazlo pronto porque ya no soporto, tú has dicho en tu palabra que no das más de lo que podamos soportar y aquí estoy señor, me entrego a ti y cada gota hermano que caía de esa lluvia que corría por mi cabeza, por mi, por mi cara, yo podía sentir esas gotas como un, una caricia de Dios diciendo aquí estoy hijita, aquí estoy y cuando él consuela mi vida es cuando viene un canto que yo compongo que se titula vendada de mis ojos y que desafortunadamente no lo trae no lo tengo porque vamos a producirlo hermano y lo quiero hacer con el hermano Raúl Moncada en Time Producciones presente y trabajando aquí en el Ministerio de Maranata ese canto yo quiero que el hermano le ponga la música ya tengo la música pero que ellos le arreglen todo lo que tenga que arreglar y y yo sé que va a ser de bendición porque porque el Señor ya me lo había dado anteriormente pero faltaban unas cuantas letras y el Señor empezó a agregar cuando cuando yo venía de cantar de Monclova es cuando el Señor me lo da yo venía con toda mi garganta deshecha estaba un algodoncillo blanco yo no podía cantar ya y duré ese hombre me llevó a cantar ahí era un concierto de dos horas yo no sé cómo hice hermano pero yo nada más le dije a Dios duré toda la noche en el hotel donde nos hospedó el hermano que nos invitó duré toda la noche orando a Dios tomando miel con limón y pidiéndole a Dios que hiciera un milagro porque era un concierto que ya estaba apagado y que yo no sé qué iba a hacer bueno quisiera aclarar un poquito hermana aquí el asunto porque estamos llegando a muchos lugares a muchas redes sociales y bueno dentro de todo estamos hablando del primer matrimonio que usted tuvo así es el primer matrimonio para que no haya ningún malentendido entonces en su primer matrimonio la persona verdad su esposo en aquel entonces él era su manager él empezó a vender las fechas de usted entonces por así decir para él usted era un instrumento así es de ganancia así es solamente 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 porque había maltratos insultos golpeaba a mis hijos a mi niñita la hirió tanto él dijo yo no nunca decía una hija y la primera bebé que yo tuve fue una niña pero estamos hablando de cantando en eventos cristianos así es yo no lo puedo catalogar él yo creo que no no era cristiano porque no se le puede decir así a una persona pero sí en eventos cristianos todo fue así yo desde que nací hermano nació en cuna cristiana jamás he estado yo en un en un antro o tomando o fumando yo no yo no conozco nada de eso yo siempre fui hija de casa hija de casa escuela escuela iglesia y casa mamá todo el tiempo con nosotros eso era mi vida siempre entonces eran eventos y eventos y se puede decir así que llegó a ser una a una explotación laboral horrible horrible en eeuu yo llegué a ir y me dijo me acuerdo que me dio una agenda él compró ese día una agenda y llegó y me hizo así ahí está una agenda ábrela está un número de teléfono con ese número de teléfono yo quiero que contactes a a un ministerio y él te dé a otro ministerio y a otro y a otro y a otro y ahí te vas tenemos una deuda muy grande en Torreón él tiene una librería allá en Torreón dijo debo 130 mil tienes que pagar apúrale entonces hermano yo agarré y me dijo de lunes a domingo le dije un día de descanso no de lunes a domingo pero da la casualidad que en Estados Unidos no hay cultos los lunes le dije pues no hay en ninguna iglesia el lunes ok te dejo el lunes de descanso te dejo gracias porque me dejas el lunes y y ahí hermano yo ocho meses más de ocho meses en un garage con frío durmiendo porque no quería pagar él ningún hotel él consiguió una hermana que nos dejó en un garage durmiendo mis hijos enfermos y para no hacer ningún gasto y estuvimos ahí y yo cantando en muchas iglesias se pagó ese dinero se pagó y y regresamos y fue así toda mi vida era por más de 10 años desde que yo entro con mi vestido blanco a a la casa cuando ya había terminado mi boda él entra yo entro él cierra la puerta y me dice a ver voltea para acá escúchame bien lo que te voy a decir él no era un caballero cuando yo lo conocí me abrió la puerta del carro se portaba muy bien un hombre me dijo a ver antes de que antes de que nos casáramos me dijo a ver cántate un canto y empecé a cantarla se dice que tesoro y cuando me cuando canto nos casamos en tres meses ya nos casamos y nos casamos y fue cuando empezó y cuando entro a la casa cierra la puerta y me dice a ver voltea si te estoy diciendo que es rojo aunque sea amarillo va a ser rojo porque yo te lo estoy diciendo desde ese día hermano fueron violaciones golpes insultos menosprecios algo horrible que nunca le deseo a una mujer desde ahí empecé yo me acuerdo que me metí a un cuarto llorando gritando desde la primera noche de que yo me casé gritándole a Dios que está pasando yo estaba confundida yo estaba en shock dije esto es un matrimonio que hice que hice y de ahí empezó todo hermano todo el relato de ahí empezó la prisión desde el primer día de matrimonio entonces hermana con todo respeto que le diría a todas aquellas jóvenes que ven y con todo respeto lo decimos pero que ven en un caballero y dicen él es el amor de mi vida y que verdaderamente aunque hoy en día esto que vamos a decir sea algo que ya ya no se escucha pero que no hay una oración de decir señor él es el que tú tienes para mí que le diría usted a todas ellas hermana dice en su palabra pon tus delicias en las manos de Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón espera en él y él hará si tú depositas tu confianza en el señor si tú sabes esperar en él él te va a dar lo mejor del trigo dice en Job 29 28 perdón dice es aquí que el temor del señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia sé inteligente confía en el señor pídele a Dios él es hermano el que concede pero a veces nosotros no esperamos en el señor vemos por fuera y por dentro son sepulcros blanqueados como dice la palabra por dentro digo por fuera están sepulcros blanqueados y por dentro están podridos yo les digo hagan caso a sus padres escuchen a mamá escuchen a papá el diablo ha venido a hurtar matar y destruir y el diablo te quiere apartar mi papá hermano me decía hija yo siento que ese hombre no es para ti decía papá pero me abre la puerta del carro mira toca la guitarra en la congregación él busca de Dios mi papá me decía hija es que aquí siento algo que no es para ti y si pudiera regresar hermana a ese tiempo sabe que yo he pensado eso y yo he dicho como me hubiera gustado haber encontrado a mi esposo Javier en ese tiempo me hubiera gustado que me lo hubiera puesto en mi camino porque yo sé que si me lo hubiera puesto hermano yo hasta la fecha estaría con él porque es un nombre intachable en toda la extensión de la palabra es un hombre que busca de Dios es un hombre es un hombre que no tiene doble careta y yo honro la vida hoy la vida de mi esposo bueno Dios le bendiga también a nuestro hermano gracias por estar aquí y simplemente hermano pues aquí está apoyándola amén y luego pasa el tiempo hermana y tal parece que usted sale de esa prisión así es y entro a otra dijo alguien salimos de Guatemala y entramos a Guatepea anda hermano híjole cuando yo Dios me saca de ahí fue yo tenía mucho temor de dejarlo de dejarlo de salir de ese matrimonio porque yo dije si yo lo dejo y no está Dios respaldándome que va a pasar dije necesito la aprobación de Dios entonces yo recuerdo que cuando yo iba en una calle oscura de noche ya muy noche hermano yo iba llorándole a Dios con mi pelo en mi cara llorando yo no paraba de llorar usted se me hubiera visto no me hubiera conocido tenía mis ojos tan hinchados de tanto llorar porque yo le decía al Señor Padre por favor iba a ser 2007 ya no aguanto Señor ya no puedo ya van a ser más de 10 años ya no puedo entonces yo escuché un culto estaban tocando una música cristiana y yo entro antes de entrar yo le dije al Señor yo quiero entrar a esa congregación y que tú me hables si tú a partir de hoy no me hablas a veces retamos a Dios y lo confrontamos y es terrible pero le dije si tú no me hablas a partir de ya Señor jamás vuelvo a cantar me alejo de ti ya no quiero nada contigo así tanto fue mi osadía de decir eso al Señor estaba en Torreón todavía estaba en Torreón dije ya no quiero nada saber del ministerio nada de ti ya no quiero nada me voy al mundo canto en el mundo si voy a seguir así para qué quiero entonces entro a la congregación y le di y me siento hasta mero atrás nadie me conocía ni yo conocía a nadie yo estaba con mi pelo en mi cara y empecé a escuchar ya habían terminado la alabanza y estaba el predicador un profeta invitado que yo no en mi vida había visto entonces él estaba predicando y detiene la predicación y dice a ver hermanos Dios me está diciendo que aquí hay una mujer entre todas las que están aquí que Dios le va a hablar el día de hoy que el Señor la trajo para hablar con ella el día de hoy entonces me me alegré y a la vez estaba a la expectativa de qué me iba a decir el Señor porque yo sabía que era yo si yo sabía algo le le redarguía entonces cuando yo supe eso mi corazón se alegró y dije ah y empezaron a pasar dijo le tuvo la predicación y empezaron a pasar a las mujeres y el predicador el profeta decía no, no, no no es usted tampoco es usted pero pasen ahorita hablamos por ustedes pase, pase, pase ya eran toda la fila hermano aquí hasta acá estaba llena allá y dijo no es ninguna de ustedes y habíamos más mujeres sentadas entonces yo me tenía que pasar haga de cuenta que aquí estaba el baño yo tenía que pasar cruzar paso y yo me meto al baño y me limpio mis lágrimas y le dije Señor voy a pasar háblame yo paso y el profeta me brinca ahora por todas y ahora por la que estaba al lado de mí y me brinco y yo dije Señor ¿por qué te estás burlando de mí? ¿por qué estás jugando con mis sentimientos? empecé yo a decir ahí mi corazón y el Señor hermano tan hermoso primero habló con todas las mujeres y me dejó a mí al final el profeta viene el predicador se pone en medio de mí enfrente de mí y me dice Mireya él no sabía mi nombre me dice Mireya tú eres la persona la persona que Dios quiere hablarle el día de hoy tú has pedido todo el tiempo un abrazo de un padre yo le pedí al Señor yo nunca le decía nada a mis padres por temor a que ellos se sintieran mal yo no quería decirle nada de mi relación todo lo que estaba sucediendo yo le decía al Señor un abrazo Señor de consolación tuyo solamente un abrazo dame padre para consolar todo este sufrimiento que tengo pero no quiero ya un abrazo físico dame un abrazo digo un abrazo espiritual quiero un físico quiero sentir el físico porque lo necesito pero quiero tu abrazo Señor y aquí hermana discúlpeme que la interrumpa aquí era donde usted me decía que no podía recibir de sus hijos que no podía recibir un abrazo de sus hijos ese es el primer matrimonio y tenía a mis tres chiquitos a los bueno a los tres ya grandotes ya tienen veintitantos años pero no ese es otro testimonio hermano sí y cuando yo le pido al Señor su abrazo el pastor el predicador dice tú le has pedido al Señor días atrás estuviste sentada en un sillón y era verdad estaba sentada en un sillón hablando con Dios y pidiéndole un abrazo de un padre pero querías un abrazo físico y el día de hoy aquí estoy y Él te lo va a dar por medio de mí cuando Él me abraza hermano yo caigo desplomada al piso llorando porque yo sentía el abrazo jamás en mi vida he vuelto a sentir ese abrazo fue un abrazo no de un humano pues se sentía lo humano pero era no lo puedo no lo puedo explicar porque era un abrazo que envolvió todo mi ser todo mi cuerpo y Él empezó a hablar en otras lenguas y yo entendía las lenguas en español y luego después Él las dijo en español cuando yo ya las había entendido en español interpretado y me dijo dice el Señor que Él el día de hoy va a quitar el yugo de esclavitud y el hombre que te ha estado pisando por años tu cabeza Él hoy quita su pie lo arranca de tu cabeza Él te levanta y te remonta a las alturas con tus tres polluelos Él no sabía que tenía en ese momento tres hijos dice a tus tres polluelos Él los levanta a las alturas junto contigo y dice y como la gallina cubre a sus polluelos yo te cubriré esas palabras nunca se me van a olvidar cuando yo termino de recibir esta palabra de parte de Dios era para recibir ay me dijo el 2007 lo recibes en libertad el 2007 eres libre yo te voy a hacer libre a mí se me olvidó hermano horas antes de recibir el 2007 el Señor Jesucristo hizo preparó orquestó todo yo llego a su negocio y le digo a mi hermana sabes que no me dejaba visitar a mis papás ni a ninguno de mi familia le digo voy a a darte las llaves estamos a una cuadra de su negocio ve y deja la camioneta por favor y y yo me quedo en el carro con mi mamá dile que le entregan las llaves y me voy a ir con mi mamá a pasar año nuevo porque si yo le pedía permiso no me iba a dejar entonces yo le dije ve entregale y dile que yo no me tardo mi mamá me lleva a casa cuando él mi hermana llega con las llaves él se asoma y me ve sale corriendo como un animal hermano literal y se echa en el capacete del carro de mi mamá así nomás escuchó el golpe y decía bájate bájate y me gritaba así mis hijos estaban llorando mi madre se quedó impresionada y yo me empecé a temblar y me dijo bájate te estoy diciendo acá te bajas entonces mi mamá es una mujer de Dios hermosa una guerrera todos los días mi papá y mi mamá se levantan en la madrugada a clamar por sus hijos no hay un día que no lo hagan entonces mi madre en ese momento cuando ve eso que está sucediendo dice empieza a orar y dice así dice el Señor empezó a profetizar así dice el Señor que hasta aquí ella te es quitada de tu vida hasta aquí hasta aquí hasta aquí le dice entonces ella le da de reversa y él empieza a estar ahí arriba del carro hasta que se suelta mi mamá me lleva a un lugar de unas tías que tenían una una casa en la parte de arriba y yo recibo el año 2007 nos llevó primero a cenar minutos antes hermano de recibir el año 2007 yo estaba en una cama sin sábanas unos cuantos muebles pero feliz y sentada en la cama con mis tres hijos yo dije ¿y ahora qué va a hacer? ¿y si me regreso? ¿y si me voy? ¿y si estoy mal? entonces el Señor me dijo ¿te acuerdas cuando te dije que el 2007 lo recibiría sola y que yo te iba a ser libre? entonces todavía dudé y como Gedeón con el pellón yo voy a la ventana era doble piso y le digo Señor yo no quiero pecar delante de ti yo no quiero hacer algo incorrecto delante de ti si está de ti que yo lo deje te pido Señor había hermano todo estaba oscuro yo veía las estrellas pero había una estrella que resplandecía más que todas las estrellas que estaban ahí entonces le dije al Señor yo quiero que esa estrella emita una luz grande Señor en todo el firmamento y luego después que se apague para yo tener esa confirmación que es de parte de ti lo que estoy haciendo si tú me dices que sí con esa estrella yo no voy a tener temor y voy a seguir adelante con mi cabeza en alto Señor y no me va a importar el que dirán pero confirmamelo en ese momento hermano la estrella era como si fuera a ser una explosión empezó así mire empezó a vibrar y emitió una luz hermano en todo el firmamento y se apagó así de golpe caí de rodillas y empecé y empecé a decirle gracias Señor gracias porque me estás confirmando que tú estás conmigo me levanté y empecé a saltar a danzar a decirle gracias porque tú me estás confirmando esto y fue algo de es que son muchas cosas que yo le podría platicar de que yo he visto la grandeza de Dios y su mano que interesante que grande el poder de Dios cuando Dios trabaja contigo cuando Dios quiere dejar la huella que verdaderamente es Dios tratando pese como dice usted que dirán porque es un tema que a lo mejor mucha gente tiene sus propias conjeturas sus propias opiniones pero bueno usted tuvo esa experiencia de parte de parte de Dios sabe que hermano hay muchas mujeres que me están escuchando el día de hoy hasta puede ser hombres también que están pasando por violencia intrafamiliar pero hay hay una mujer que me contactó hace poco y me dice Mireia que hago este mira estoy evangelizando a unas hermanas pero tú conoces mi testimonio como fui en aquella vida pero tú sabes que Dios ya me perdonó y ella te conoce a ti porque salió el tema de que vive en Torrión y conoces a Mireia Ríos es mi amiga si, si la conozco y salió tu tema tu persona entonces yo te voy a pedir que no le platiques mi testimonio le dije no porque yo voy a juzgarte quien soy yo para juzgarte hermano y muchas mujeres están deteniendo su ministerio por su pasado porque hay mucha gente que ha cortado cabezas que ha agarrado a gente y ha juzgado y ha señalado y el Señor dice quien eres tú para juzgar a ese siervo si para mí está en pie y yo quiero decirle a todas las mujeres no tengan temor no tengan temor a ver que programa tan tan bendecido los que nos están viendo y bueno pues continuamos hermana con este programa tan interesante qué pasó hermana después de que el Señor rompió por así decir esa cadena de prisión en la que usted vivía yo conozco a una persona que que era un representante en León Guanajuato y esta persona hermano me llevó a cantar allá a León entonces yo lo conozco y yo como se puede decir que estaba sola ya separada divorciada y con con mi corazón como esponjita para recibir cualquier una así con eso necesitada al final de cuentas mucho amor mucho amor aparte me daba mi familia pero yo cuando esta persona viene y endulza mi oído digo wow yo tengo ganas de tener un esposo así un hombre que me quiere que me apoya entonces yo me dejo engañar también y mi madre me decía no mijita ese hombre no es para usted y yo decía mami pero es hijo de pastor este hombre es productor pero mira no tenía nada él estaba en la ruina total y dije yo lo voy a apoyar para salir adelante mira podemos crecer juntos mami mi mamá me apoyó hermano yo me llevé todos mis muebles para León pero no era la voluntad del Señor yo nunca le pregunté a Dios y otra vez ahí va el tropiezo grande ese si fue inminente si el otro fue fuerte esto fue más que horrible fue jamás hermano jamás mi corazón se quebrantó como en estos siete años que duré con esta persona me agarraba mi cabeza y en la pared me golpeaba hasta que se cansaba me cacheteaba hasta que mis mejillas estaban gordas de tanto golpe y calientes hermano me ardían yo las tocaba y me ardían mis mejillas este hombre dijo ah los pastores ganan mucho dinero voy a poner una congregación para mantenerme con entonces él abrió una congregación yo nunca quise nunca fue mi mi aprobación pero dijo te tienes que aguantar porque ahora él es la pastora yo tenía que subir al púlpito con el pelo entre mis mejillas o con una ropa que me tapara mis brazos porque siempre estaba moretoneada de los golpes que me daba en mis brazos y en mi cara y siempre tenía que ocultarlo y él lucraba el evangelio era una una oveja un globo vestido de oveja como dice la palabra y fueron maltratos intentó a violar a mi hija en muchas ocasiones mis hijos quedaron muy lastimados y Dios sanó esa herida mi hijo Joshua el penúltimo tuvo que estar en terapia psicológica por mucho tiempo hermano porque me decía la psicología y todo lo tengo escrito hermano si alguien dice ah no es cierto esa hermana está todo hermano hasta el registro donde yo tengo donde yo pasé una cosa fuerte con mi último bebé que yo morí en el parto mi bebé murió en el parto todo lo tengo registrado y la hoja de la psicóloga fue a causa de los golpes fue a causa de los golpes perdió un bebé hermano una niñita yo siento que era una niñita porque una partera un día llegó y me tocó el ombligo y ya sabes las parteras es una niña es una niña pero yo sentía en mi corazón que era una niña yo siempre me quedé con una niña y con cuatro varones tengo cinco hijos y yo le decía al señor que era una niña señor pero pero por los golpes y el maltrato psicológico se me vino mi bebé y yo lloré tanto en ese tiempo hermano yo decía señor cuando estaba haciéndome el degrado me trataron como un animal me metió a un hospital de muerte y estaban haciendo cosas horribles hermanos peluznantes los médicos burlándose de mí pasé algo tan horrible que por respeto a ustedes no lo digo pero si una mujer le podía platicar estaría en más confianza pero fue algo horrible que me hicieron cuando ya me meten a la sala donde estaban todas las mujeres con sus bebés y yo estaba sin mi bebé el señor me hablaba a mi corazón y me decía vete a Torreón yo no te traje aquí tú estás pasando por esto porque tú así lo decidiste y yo le decía señor pero tú lo puedes cambiar yo no quiero regresar otra vez a Torreón porque si la gente me ha juzgado y me ha criticado y todos han lanzado la piedra y nadie me ha apoyado fueron muy pocos los pastores que me dijeron aquí estamos contigo si a lo mucho dos pastores de todos de todos inmensidad de pastores que yo conocía solamente dos o tres hermano y yo tenía miedo de regresar otra vez a Torreón porque decía no me van a juzgar me van a criticar y me aguanté siete años de calvario porque decía no puedo señor oraba ayunaba días completos tres cuatro días orando ayunando para que Dios lo cambiara y el señor me hablaba en su palabra me decía que me fuera en sueños con pastores que venían de así dice el señor sin conocerme yo decía no no señor tú lo puedes cambiar tú haces milagros cámbialo 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 él estaba casado en Veracruz yo tenía un pacto civil no estaba bien casada con él hermano estaba desde un comienzo mal todo había empezado mal y yo estaba esperando que se divorciara para casarme bien con él y no me da vergüenza decir esto porque fue mi pasado y todos tenemos un pasado y el que me quiera juzgar pues adelante verdad Dios sabe que él ha perdonado todo y yo me siento perdonada y así estuve pues siete años hermano aquí es donde usted dice que no podía recibir de sus hijos así es ese hombre le prohibió a mi hijo Joshua que me diera un abrazo mi chiquito hermano cuando quería acercarme yo a él se hacía bolita y agarraba su ropa y la empezaba a morder y se hacía así porque no quería que yo lo abrazara porque su padre le decía a ver ven para acá Joshua mira esa mujer es una basura esa mujer es peor que una basura no llega ni a basura es una pipipi pipipi y no quiero que te le acerques porque esa No te juntes con la basura Así hermano, entonces el niño No se acercaba a mí Y si yo lo quería besar, le decía así Se quitaba el beso Entonces nunca me abrazaba, nunca me besaba Y era un niño Tan callado, no interactuaba Con nadie Y le decía, a ver mi hijo, venga Chiquitito hermano, chiquitito Le decía, venga, que dice ahí Mire mi hijo, así se trata las mujeres Me agarraba el cabello, me tiraba al piso Me daba de patadas en el piso Me golpeaba hermano, hasta que se cansaba Me daba golpes en mi estómago Aún estando embarazada, como le digo, de mi bebé Me daba golpes tirada en el piso Me pegaba con el puño cerrado Hermano, era una fuerza que tenía Enorme, enorme Y me dijo Tú eres una Jezabel Así se tratan a las Jezabeles Y una ocasión agarró Este brazo hermano, lo tengo un poco lastimado En la muñeca, porque una ocasión Me dijo Tengo que sacar al espíritu de Jezabel De tu vida Agarró mi brazo Y le dio toda la vuelta Completa a mi brazo Yo siento aquí que algo truena Y era un dolor Inmenso Que yo caigo al piso Y empiezo a revolcarme en el piso Del dolor de mi brazo Y él decía Fuera espíritu de Jezabel Ya ves que estás endemoniada Fuera en el nombre de Jesús Y yo decía Del dolor no puedo ni hablar No, no estoy endemoniada Es el dolor que tengo Cállate Jezabel Sal fuera de su cuerpo Porque él decía que cuando Yo me salía Cuando él se iba Yo me salía y me metí Con todos los vecinos Con todos Cuando él me dejaba A veces encerrada en la casa Y Y mi hijo Joshua hermano Fue el más Bueno todos mis hijos Fueron afectados Cuando él me metía al cuarto Y me golpeaba Mis hijos Querían tumbar la puerta Para abrirle Y lloraban Él abría la puerta Y agarraba a todos a golpes Y por allá los aventaba Mis hijos se me hincaban Me decían Mamá Déjalo Te lo suplico Mamá No te van a juzgar Mamá No te van a señalar Mamá Déjalo por favor Mamá Mis tres hijos mayores Vámonos a Torrión Mamá Ya no vivas esto Mira mamá Por favor Mi hija hermano Sin saber que mi hija Estaba siendo violentada Y lastimada Sexualmente Por este hombre Y yo Y yo no sabía Cuando el señor Me saca de ahí Fue porque mi madre Se entera Lo que le hicieron a mi hija Manda A mis hermanas Tengo unas gemelas Que son militares Una de ellas Una de ellas Fue Con una del poder judicial Una hermana que trabaja En el poder judicial Fueron hasta León, Guanajuato A recoger A rescatar A mi hija de ahí Yo estaba embarazada De mi hijo Jeremy Cuando Cuando estaba Embarazada Y veo que vienen Y veo que se van a llevar A mi hija Yo decía Diles por favor A este hombre Que no hiciste nada Él decía Por el Espíritu Santo Que yo no hice nada Y yo le creí Porque metió El Espíritu Santo Usted sabe Que juicio Grande hermano Hay Cuando meten Al Espíritu Santo Por eso yo le creí Por la sangre De Cristo Que yo no hice nada Por la cruz Del Calvario Hermano Metió todo Que yo no hice nada Entonces yo le creo Y cuando yo estoy Y ya se llevaron A mi hija En ese lapso De días Yo estoy en el embarazo Empiezo con las contracciones Él me dice Sabes que ya te vas a aliviar Vámonos Al hospital Todavía no me faltaban Como una o dos semanas Me mete al hospital Me ponen un suero Las mujeres Ya saben que Para que los dolores Se arrecien Unas pastillas Abajo de la lengua Y los dolores Empiezan fuertes hermano Yo duré 16 horas En labor de parto 16, 17 horas Sin poder salir el niño Con unos dolores A grito abierto En la sala esa Yo nada más veía Como salían Todas las mujeres Con sus bebés Y yo seguía Me iban haciendo Hasta topar la pared Llegué al final Yo no me podía aliviar El Señor habló A mi vida ese día Y me dijo Antes de entrar hermano Antes de entrar al hospital Habló con mi mamá De un tamagotchi Que tenía mi hija Digo mi hijo Y le digo Mami ya me voy a aliviar Mi mamá me dijo Mireia Prepárate Porque estuve en oración Con Dios Y me dijo Que Dios te va a llamar A su presencia Vas a tener oportunidad De arrepentirte Pero te va a llevar Porque no has hecho Su debido Su caso debido Tú has hecho Lo que tú has querido Y con el dolor Que me da De una madre Decirte esto Me estoy despidiendo De ti Porque él me dijo Me voy a llevar Hoy a tu hija Yo había soñado En unos días antes Una plancha hermano Así de este color Que yo estaba acostada Yo había tenido a mi bebé Mi bebé había muerto Y dos bolsas de sangre Y yo Veía a un doctor Y una enfermera Me veía Que el doctor Me tapaba Y decía Ya murió No pudimos hacer Nada por ella Entonces Yo me acuerdo Que me levantaba Mi alma se levantaba Y decía No yo estoy viva No estoy muerta Y yo veía Mi cuerpo tendido Amén Y yo veía Como traspasaba El doctor Y a la enfermera Entonces yo le decía Yo estoy viva No estoy muerta Y me desesperé En el sueño Tanto que me despierto Entonces en la iglesia Donde estábamos pastoreando Una hermana se levanta Y dice Hermanos Oren por favor Por la pastora Porque algo viene fuerte En ella No me quiso decir Hasta después Yo me entero con ella Que ella me soñó Digo Me Vio visión O soñó No me acuerdo Que yo estaba Enterrada En la tierra Y decía Una de esas flores Que le ponen redondas Para mi amada Dice Yo la soñé Que ella moría En el parto Pero no me quisieron decir Entonces cuando recibo La llamada de mi mamá Y me dice El Señor te va a llamar Dije Ya son muchas cosas Que se están juntando Y le dije Dijo Mire mi mamá Póngase a cuentas Con Dios Hija Para yo tener La tranquilidad A donde usted va Entonces yo Cuando entro Me pongo a cuentas Con Dios El Señor Permitió Esas 16 horas Un trato Hermano Fuerte Porque yo no me quería ir Pero dije Señor Ya Te prometo Perdóname Le dije Y te prometo Que si tú me sacas De esta Yo me voy Para Torreón Te lo prometo Te doy mi palabra Pero no me mates Señor Porque si yo moría Hermano Mis tres hijos Mayores Iban a ir Con el otro papá Y este hombre Es perverso A más no poder Y yo sé Que vida Iban a tener Mis hijos Con él Y después Yo dije Mi hijo Joshua Se va a quedar Con este hombre Tremendo Y que va a hacer De mi niño Por favor Señor No me quites La vida Hoy Hoy hago un pacto Contigo Y me acuerdo Que le dije Así como Ezequías Y yo estaba Pegada a la pared Te pidió Años de vida Puse mi frente Sobre la pared Como Ezequías Lo hizo Y le dije El día de hoy Aumentame Años de vida Como Ezequías Otórgame Tu favor Y tu misericordia Y yo hago Lo que tú me digas En eso Cuando termino De hablar Empieza El aparatito Que me habían puesto En el vientre El bebé Estaba acá arriba Hermano Y aquí estaba Sumido El bebé Estaba hasta acá Empezó Antes de eso Yo en la pared Volteo Era el color Plata Digo Perla Y yo veo Una silueta De un personaje Con una capucha Y cuando yo Lo volteo Y lo veo Yo estaba Con unos dolores Inmensos Hermano Y cuando veo Ese personaje Le dije No sé Que sea Señor Si el ángel De la muerte Si es Jesús Si es Jesús Yo no sé Pero una oportunidad Más Por favor Cuando yo veo Eso Y empieza El corazón Del bebé A fallar Vienen Un enfermero Y una enfermera No había No había doctores Nada de doctores Para que me operaran Nadie Me dicen Sabes que Tenemos que sacar A tu bebé Le dije Ábreme Ábreme Ya sácalo Por favor Se está muriendo Estaba el corazón Fallando de mi hijo Y me dijeron Es que No hay doctores Y le digo Tú ábreme Y se quedan viendo Y dicen No pues tú No mejor tú Los enfermeros Los enfermeros No sabía Nunca habían abierto A nadie Y ya cuando Me pasan Para abrirme Hermano Pues firme esto Una responsiva Firmo Y digo Señor Antes de que me pusieran Espéreme Porque me iban a abrir Y yo sentía todo No estaba anestesiada No había anestesiólogo Los que conocen Medicina Saben hermano Que cuando ponen Esa cosa Tienes que saber Que grados poner Porque muere la persona No había Los enfermeros Pusieron eso Sin saber Que cuánto poner Entonces antes De que lo pusieran Le dije Espéreme Espéreme Levanté mi mano Otra vez al cielo Y le dije Señor Por favor Dame una última oportunidad No me quites la vida Una última Te prometo que me voy Me ponen En la cosa esa Me duermen Cuando yo empiezo A escuchar Señora Mireya 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 Me despierto Yo veo muchos colores Muchos colores Había en ese cuarto Mucha gente hermano Mucha, mucha Muchos Porque eran doctores Que habían traído Y enfermeros Y de todo Cuando yo veo Todo eso Y despierto Ya me estaban poniendo Unas fajas Faja Entonces Yo pregunto Lo primero que pregunto Mi bebé Mi bebé Estaban dos Doctoras a los lados Estaban cerrando Y se quedaron viendo Y no me dijeron nada Le digo ¿Dónde está? Le digo así a la mano ¿Dónde está mi bebé? Y voltearon Hacia atrás de mí Mi hijo estaba muerto Estaba morado Un enfermero Lo tenía de un piecito Y de una manita De un bracito Así Y el bebé estaba Morado No reaccionaba Y cuando yo veo Ese cuadro Le digo No señor Mi vida Por la de él No señor En el nombre De Cristo Salgo señor Y me entró Un coraje Y una fuerza Que volteo Hacia la parte De atrás Y señalo Y le digo En el nombre De Jesucristo Respira Y el bebé hace Cuando escuchan El gritar De mi bebé Salen corriendo Una enfermera De mis pies Que estaban en mis pies Corrió 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 Con el enfermero Le quitó al niño De un brazo De una piernita Y así Se lo llevó Corriendo Y yo entro Y me ponen En otra sala Donde están Todas las mujeres Con sus bebés Y yo estaba acostada Hermano Llegaron Con las dos bolsas De sangre Que yo había soñado Y yo le dije ¿Por qué me estás Poniendo sangre? Yo me asusté Porque todas Estaban con sus Bolsas de agua Y yo con sangre Le dije ¿Por qué? Dice Una enfermera Fíjese Así me dijo ¿A qué Dios Te encomendaste tú? ¿A qué Dios Te encomiendas? Le dije ¿Por qué? Dice No sabes ¿No te han dicho Lo que pasó contigo? Tú no debes De estar aquí Tú no debías De estar aquí Tú moriste Tu hijo se murió Tú volviste Tu hijo volvió A ver Explícame Cuando cortó La enfermera Cortó cinco centímetros Más Y le digo Que todo lo tengo En hoja hermano Escrito Cortó cinco centímetros Más Te desangraste Perdiste Mucha sangre No había Quien Te parara Tanta sangre Que estaba sacando Ahí quedaste Empezaron a hablarle En el hospital A todos los doctores Corrieron Corrieron Esos enfermeros A buscar Alguien Que me ayudara Tu bebé Nació muerto Y Dicen Dicen hermano Que ya iban a quitar La matriz Cuando entró Un doctor Dice la enfermera Que no le mandaron Llamar Y dijo Deténganse Yo amarro Las hipogástricas Yo pregunté A un doctor Ginecólogo Y le dije Doctor ¿Qué significa Amarrar las hipogástricas? ¿Usted qué haría Si una persona Se está desangrando? Me dice Mira Mireia Para empezar Yo no me meto En ese lío Porque amarrar Las hipogástricas Es unir Cablecito Por cablecito Rojo con rojo Amarillo Brillo Blanco con blanco Y es un relajo Y el paciente Se está muriendo Yo extirpo La matriz Y me quito De problemas El que haya Amarrado Las hipogástricas Es alguien Un experto O alguien Que haya querido Salvarte la vida Pero Nadie Casi Es muy raro Que lo hagan Entonces Entró ese doctor Y dijo Deténganse No le quiten La matriz Yo amarro Las hipogástricas Él amarra Las hipogástricas Imagínense Todo lo que Tardaron En amarrarlas En cerrarme Coserme Capa por capa Todo ese tiempo Duró mi hijo Muerto Entonces Tardaron horas Para traerme A mi bebé Y le digo ¿Por qué no me han Traído a mi bebé? Dice No te lo podemos Traer Porque tu hijo Duró mucho tiempo Sin oxígeno En su cabecita Y estamos valorando Si el bebé No tiene un retraso Mental Santo Dios Cuando la enfermera Me dijo No sabes Lo que te pasó Tú moriste Tú viviste Yo levanto Mis manos Y le digo Gracias Señor Enfrente de todos No me interesó Digo Gracias Señor Gracias Señor Gracias por darme Una oportunidad Me llevan ya Al cuarto Me entregan A mi hijo Oro por mi hijo Le digo Tú vas a estar sano Tú no vas a tener Ningún retraso Tú estás sano Mi estómago Hermano Empieza a inflarse Otra vez Como si estuviera embarazada Inflarse Apenas así me tocaba Y era un grito Un dolor Cuando llega la enfermera Me agarra Y el Hay una cosa Que pegaron En la herida Como un pegote Lo despego así Híjole hermano Grité Lloré Un dolor No hombre hermano Le digo ¿Por qué me haces esto? Cállate Cállate Que no me maltrataron Mucho Entonces le digo No aguanto Mi vientre Me duele demasiado No sé Qué está pasando Entonces En la segunda ronda De los doctores Pasan Y llegó un doctor Y dijo A ver Qué pasó con ella Ya me ve otro doctor Pues ella Así, así, así Le digo Doctor por favor No se vaya Chequeme Me duele mucho Mi vientre A ver Mi hija A ver Y checa Esta señora Está muy mal ¿Por qué está así De su vientre? ¿Por qué no la han checado? Tiene hemorragia Dentro de su vientre Se está desangrando Por dentro Se está muriendo Cuando yo escucho eso Hermano Dijo Mándele traer rápido Un familiar Que se quede con el bebé Y métanla rápido A cirugía Primero háganle Un ultrasonido Para ver la gravedad Cuando corre Un enfermero Con el otro Y el doctor Corren a hacer El ultrasonido Yo voy en la camilla Y digo Señor Por favor En esta hora Son mil Empiezo a orar No permita Señor Que yo tenga Una hemorragia Interna Señor Por favor Tú ya me sacaste De esta Me diste la vida Estoy respirando Por favor Permite Que esa hemorragia Cese Si está esa hemorragia Ahí Señor Por favor Porque yo no podía Hermano Tocarme Ni el vientre Del dolor Llegamos Al ultrasonido Me ponen La gelatina Esa que ponen No sé qué ponen Empiezaron a ver Se miraban El doctor Y el enfermero Se miraban La cena Si se miraban Y le volvieron Y digo Que pasa Dígame Que tengo Y por No aguantaba Hasta me hacían Y yo me aguantaba El dolor Porque estaba Más asustada Y el doctor Dijo Mija No tienes Nada Y el estómago Empezó a decir Dios Haciendo Un milagro Portentoso Y otra vez Levanto mi mano Y digo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Cuando el Señor Me saca de ahí Yo me arrastraba Hermano De la cama Donde estaba Hacerle un huevo A mis hijos Me bajaba de la cama Y me iba arrastrando Con la herida Para hacer un huevo Porque este Señor No me ayudaba Me subía a un banquito Y me ponía a hacer el huevo Un huevo Lo partía Como un pedacito De pizza Y le daba un pedacito En una tortilla De cinco pesos Que compraba de tortilla Y le daba un pedacito A mis hijos Recogíamos basura De vegetales Echados a perder De los tianguis Para poder comer Porque no Este hombre no daba Quería mantenerse De los cincuenta pesos Que daban de diezmo Por semana Imagínense Entonces Ya le acababa de dar Me iba Y me iba a gatas Al baño A bañarme Sentada en el piso Me bañaba Cuando empecé a oler Unos días El olor Podrido Mi herida Se había infectado Entonces Yo le hablo A mi mamá Le digo Mami Me siento muy mal Ardiendo en fiebre Esos días Ya no Ya no puedo Me siento muy mal Ayúdame No tengo dinero Para el doctor Quiero ir a ver Un especialista Dame algo Para poder Dijo Hija Ahí está Mi hermana Olivia Me mandó dinero También Y pude ir A ver Un doctor El doctor Me dijo Señora Usted Así me dijo No ha cruzado El puente Usted está todavía Acá En riesgo De morir Porque le puede Dar una infección Y no sé qué De la sangre Y se muere Un término médico No recuerdo Y Y el señor Me libró Hermano De eso Cuando me libra De eso Yo me meto En un ayuno De tres días Y le digo Al señor Que desenmascara Este tipo Digo Señor Él dice Por el Espíritu Santo Que él no hizo nada Desenmascaralo Yo te prometí Que yo me iba Pero desenmascaralo Antes de irme En el ayuno De tres días El señor Veo Antes de entrar A la iglesia Como una piedra Gigante Hermano Caía sobre la cabeza De este hombre Y una hermana Que se levantó De la iglesia Se acercó a mí Y dijo Hermana Yo veo Al pastor Que está con una niña La niña hincada En el púlpito Sin ropa Y él trae un látigo Y la está latigando La está latigando Y un dedo Que decía Yo voy a hacer justicia Yo voy a hacer juicio Contra él Cuando yo le hablo Y le digo Ven Yo acabé El domingo Terminé el ayuno De tres días Sin comer nada Por agua Le digo Ven Te dije Que en tres días El señor Me respondía Yo acabo de ver esto Vi la piedra Así así La hermana Acaba de De decir Que ella Vio esto y esto Nos fuimos a Aguascalientes Me llevó a cantar Y después Bajando del carro Se arrodilla Enfrente de mí Me dice Perdóname Perdóname Si yo lo hice Si yo lo hice Hasta aquí Me regreso a Torreón Y de ahí Duré dos años Sola Y me manda Ese regalo Tan especial Aleluya Aleluya Bueno Verdaderamente Como Nos quedamos Sin palabras De todo De todo Como incluso El hombre En su condición Natural O sea Sigue Dice la palabra De Dios El necio En su corazón O sea Ahí está Dios Hablándote Ahí está Dios Y Y como luego Dice No hay peor ciego Que el que no puede ver El que no quiere Que el que no quiere ver Bueno hermana Verdaderamente El día de hoy Nos gozamos Con Con el testimonio Verdaderamente Muy fuerte Pero como Es una palabra Para todos aquellos Que nos están viendo Que Verdaderamente Primeramente O sea Cuando Dios Te da una orden Tienes que obedecer Y que Dios Te alerta Y como dice La palabra de Dios Que Que el te alerta Y Y ahora si que Ya no eres inocente Ya no eres inocente Entonces Pues ya tu sabes Si a Aviendas O a sabiendas Ahí quieres estar Pero que hermoso Es que Al pesar de todo Hermano Ahí está la misericordia Pero bueno La misericordia de Dios Pero bueno Cuanto uno tiene Uno tiene que sufrir Y ahora hermana Yo ahorita Comenzaba Comentábamos Antes de Comenzar el programa Que esa imagen Se me quedó muy grabada Que dice usted Un huevo para los cuatro Y ahora hermana Dios ha bendecido su vida No hombre Nos llenamos A manos llenas Mi esposo es pasto Mis hijos han disfrutado Lo que jamás vivieron No hermano A mi no me interesa A mi me gusta Un taco Pero en paz Amén Frijolitos Sus torditas Pero en paz Un taco Agradable Eso No le digo Que lujos Y todo No en paz Eso es lo que se saborea Con más ganas Y ahora hermana La diferencia Estando en la obediencia En Dios Ande hermano Se ve La mano de Dios Ahí respaldando Nuestras vidas En obediencia En integridad Que estamos Delante de Dios Bien Que si tenemos Nuestros errores Pero estamos ahí Señor perdónanos Si estamos haciendo Esto y esto Anoche Anoche nos levantamos Mi esposo Y yo a hablar En la madrugada Ande hermano El Señor Impregnó ese cuarto Del hotel Me habló Empecé a hablar Otras lenguas El Señor habló A mi vida Y me dio una palabra Que me dijo Yo te la voy a confirmar Más adelante No la digas Para que tú veas Que yo hablé contigo Esta noche Y yo estoy esperando Eso de Dios Yo sé que me lo va a dar Amén Bueno verdaderamente Hermana Un gozo Un placer Que haya estado Aquí con nosotros En este programa El tiempo se nos fue Pero dijimos Bueno o cantamos Pero bueno Tiene que regresar Hermana Aquí el próximo programa Yo le dije Déjeme cantar Porque después hablo Y ya no me paran Que cante Ahorita nos despedimos Con una alabanza Hermana Damos gracias a Dios Mire Dios bendiga la vida De todos nuestros hermanos Que están aquí con nosotros Que se han esforzado Por estar en este programa Ya es el tercer programa Hermana Que tenemos El día de hoy El día de ayer También tuvimos programa Nos fuimos de aquí Como a la una De la mañana Verdad Estamos trabajando Para el Señor Verdaderamente El aplauso Es para el Señor Aleluya Déselo fuerte Toda la gloria Es para Él Pero verdaderamente Hermana Esto es lo que Consuela nuestro corazón El saber que Que a la mejor Hermana Usted no venía a cantar Usted venía a traer Esta palabra Que alguien La está necesitando Porque déjeme decirle Que así es el enemigo Y lamentablemente Esto es hermana Cuando nosotros estamos Fuera de la voluntad De Dios Le damos autoridad Al enemigo Sobre nuestras vidas Entonces por eso El enemigo puede hacer E hizo lo que hizo En su vida Porque usted le dio La autoridad Al momento de desobedecer Así rápidamente Cuando estaba Adán y Eva En el huerto del Edén Ellos estaban bajo La autoridad de Dios Y Dios les habló Pero cuando ellos Desobedecen Están bajo la autoridad Del enemigo Entonces Muchas personas Hermanas hermana Y con todo respeto Los decimos Estamos pasando Por luchas Por pruebas Por aflicciones Pero porque estamos En esa desobediencia A Dios Entonces bueno Usted que nos está viendo Si usted está pasando Por una situación Este Vamos a A confiar En que Dios está En que Dios está Con nosotros Bueno Que importante es Hacer la reseña Hermana Cuando Dios está trabajando En tu vida Es una cosa Pero cuando uno Está en desobediencia A Dios No podemos decir Estoy siendo transformado Por Dios No Es el pago De tu desobediencia El Señor le dijo Muchas veces Al pueblo de Israel Verdad Por ser duro de servicio Por no querer Obedecer mis mandamientos Es que te ha venido Lo que te ha venido Al final de cuentas Hermano El deseo de Dios Dice la palabra de Dios El deseo de su corazón Es bendecirte Y darte lo que tú esperas Y bueno hermana Ahora En victoria Esa sonrisa Hermana Ese gozo Que ahora usted disfruta En Dios Y que hermoso es Ya por último Que decía Me comentaba Cuando Ahora que venía su hijo Ese primer Ese primer beso Ese primer abrazo Que su hijo le dio Ahora mi hijo Todas las noches Mi esposo es maestro Titulado Y mi esposo Le enseñó A leer Y le enseñó A escribir Porque yo Yo le decía Mi hijo es el cinco ¿Qué número es? Cuatro No mi hijo Cinco mira Un, dos, tres, cuatro, cinco Y le enseña el número Cuatro No Se lo podemos decir mil veces Pero él nunca Nunca Lo decía A causa de Todo lo que había pasado Ajá Tan fuerte Entonces Ahora Mi esposo Con tanto amor Que él nos ha dado Ahora ven Que no hay gritos No hay maltratos Mi esposo Es un hombre Con una paciencia Hermano Ay hermosa Mi esposo Puede Es más Mis hijos son testigos Y la gente Le ha preguntado Ay a poco Tus papás No pelean Pregúntenle a mis hijos En la casa No hay discusiones Si hay algo Que no esté Aún de acuerdo Se dialoga No es necesario No es necesario pelear Mis hijos No han visto jamás Y están de testigos Mis hijos Un pleito En el hogar Que yo me haya agarrado A gritos con mi esposo Nunca hermano En esos cuatro años El matrimonio ha sido tan bonito Que es un diálogo Y si no hay algo Se platica Y se resuelve Se pide perdón Y se perdona Y mi hijo ahora Todas las noches Desde que mi esposo Le enseñó a leer Y todo Y me dijeron Tanto amor Que nos da Mi esposo A mis hijos Y a mí Mi hijo Una noche Llegó A mi cuarto Y yo no me lo esperaba Me dice mamá Buenas noches Ah si mi hijo Buenas noches Se me acercó Y que me va dando un beso Él no me puede dar un beso Me da un beso Y me abraza Anda hermano Dije Guau Se rompió La ligadura La maldición Y desde ese día Hasta la fecha Todas las noches Va mi amor Chiquito A abrazarme Y a besarme Y a su papá también Va y nos abraza Nos da un beso Y no se duerme Sin antes hacerlo Gloria a Dios hermano Gloria a Dios Que hermoso es Y al final de cuentas Como dice la palabra de Dios Esto es lo que yo tenía para ti Medida buena Arremesida Y rebosante Que dijo alguien De haber sabido Señor Me dejaba querer por ti antes Bueno pues es que Ahí está el Señor Hablándonos Pero todo esto Todas estas vivencias hermano Me han forjado Una mujer como la que soy Ahora tengo una fe Hace poco Estuvimos cuidando A mi consuegra Tenía COVID Nadie la quería atender Y el Señor me dijo Llévala a tu casa Y atiéndela tú Y estaba en ayuno ese día Dije Espérame Señor Tiene COVID La voy a llevar a mi casa Llévala a tu casa Ella en tres días Yo la voy a levantar Ella es pastora Mis consuegros son pastores En Torreón Dije Santo Dios Vámonos Le digo al pastor Pastor démela Me la llevo a mi casa Ella vomitaba Todo lo que estaba comiendo Todo lo vomitaba Y yo dije Señor A partir de que pongamos Un pie En casa Cierra los vómitos Que no vuelva ella A vomitar Empieza a ver una mejoría Desde que ella Pone un pie en mi casa Le habla a mi esposo Antes de llevarla a la casa Le habla a mi esposo Amor ¿Me das permiso De llevar a la hermana A casa A atenderla? Dijo Amor Tu fe Ponla en acción Y él me dijo también hermano En tres días Se va a levantar Confirmando lo que Dios De mí me ha dicho Ella ahorita está sana Al tercer día Dios la levantó Y anda predicando Otra vez la hermana Por todas partes Amén Un aplauso para el Señor Aleluya Estas son las maravillas Y bueno hermana Verdaderamente un placer Un gozo Y un gusto Que haya estado aquí Con nosotros En este precioso sábado De gloria De gloria entre nos Y bueno saludos A todos los que nos están viendo Queremos despedir este programa Ya con mucho cariño Decirles a todos ustedes Verdaderamente nuestro agradecimiento Que estén aquí con nosotros Les invitamos a compartir Especialmente Este programa Yo sé que a lo mejor Tú sabes De alguien Que conoce Que tiene un problema Una necesidad Una situación Quizá similar Comparte este testimonio Este programa Para que pueda ser De bendición Para que estas personas Que están pasando Por esta situación Puedan ver una luz De esperanza Y que verdaderamente Hay alguien Que está ahí con ellos ¿Verdad? Que está el Señor ahí El Señor siempre estaba ahí Así es Y siempre hablando Siempre me dio el texto Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes que yo soy tu Dios Que te esfuerza Siempre te ayudaré Y siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Pero ya regrésate a Torreón Pero ya mire ella Tengo un regalo para ti Que hermoso Que hermosas Las promesas del Señor Y bueno Mi hermana Mireia Un gusto Que esté aquí con nosotros Su esposo también Nuestro hermano Javier Dios le bendiga Y a sus hijos también Que están aquí con usted Dios les bendiga Nos despedimos Gracias, gracias, gracias a todos